Fin de semana festivo para la localidad toledana de Segurilla, donde han celebrado sus fiestas mayores. Diversión y mucho humor derrocharon en el desfile de carrozas que contó con la participación de un elevado número de vecinos que no quisieron faltar a esta cita para la que echaron mano del ingenio. Muestra de ello son los disfraces que lucieron por las calles de Segurilla, en su mayoría elaborados por ellos mismos. Pues de lo más rudimentario, nunca mejor dicho, lo hemos cosido nosotros, lo hemos cortado y así nos hemos apañado. De superhéroes, pues cada uno hace una cosa, él se lo ha comprado, ella lo ha hecho, yo lo tenía, así, y aquí cada uno se viste como puede. Demoticón y WhatsApp. ¿Quieres mandar un mensaje de WhatsApp? Aquí estoy. Gratuito, gratuito. ¿De qué, vas a tener una preciosa bailarina? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta mucho el bailar? Sí. A ver, danos una vuelta, una pirueta. No quisieron faltar al desfile las integrantes de la Asociación de Mujeres de Segurilla La Alegría, uno de los grupos más numerosos que representaron su especial encierro de San Fermín, con la presencia, como no podía ser de otra manera, de los toros e incluso del santo. Siempre colaboramos en las fiestas, hemos hecho también una gala, hemos hecho teatro, play bar, cosas, y luego ya decidimos también de colaborar aquí en las carrozas, y entre todas surgió la idea de hacer esto, de representar a los San Fermines. Los amigos del caballo, dada la gran afición a este animal en la localidad, también presentes, vistieron sus mejores galas, mostrando la belleza de los equinos. Aprovechamos el diablo para vestirnos de gala y sacar los animales, a que los vea la gente y dar una vuelta por el pueblo. Indios vaqueros, cantantes de gospel, gángster, simpáticas, coladas, emoticonos, tiernos y adorables pollitos, superhéroes y singulares medicamentos lograron que el desfile de carrozas fuera un auténtico éxito, haciendo gala del buen humor e implicación de los vecinos de Segurilla. ¡Gracias!